Los inicios de Sol Pérez en televisión Sol Pérez denunció que cuando comenzó su carrera en los medios en 2010 como participante de combate un hombre la acosó y quiso besarla a cambio de seguir en el certamen del 9. La modelo fue parte de la primera temporada en 2014 y a principios de 2015 volvió como figura para la tercera generación. Allí, renunció al ciclo que entonces conducían Tiago Batistuta y Fierita Catalano en medio de un escándalo. Era una situación constante. Me decían, dame un besito, dame un besito. Si me das un besito no te nominamos. Yo lo hablé con la producción en su momento y nada. Decidí renunciar no solo por eso, sino por un montón de otras cosas, aseguró en el ciclo radial el show del espectáculo. La modelo cambió el look en su regreso al programa de entretenimientos. No quiso revelar el nombre del hombre que la acosó porque no le quiere dar fama. No dije el nombre en su momento y no lo voy a decir nunca jamás pero porque a esta persona le encantaría que yo lo dijera. Yo les puedo asegurar que le sumaría que lo nombre. Es tan cínico que le gustaría, aseguró. No siento que me haga bien a mí contarlo, porque después me tengo que fumar un montón de situaciones que no van a estar buenas. Él no está más en el medio, agregó. Ante la insistencia sobre el hombre en cuestión, la actual participante del Bailando 2018 se limitó a descalificarlo y sostuvo que probablemente haya tenido la misma actitud con otras mujeres. Era un pseudo famoso. Él es muy cínico y no me quiero sumar a eso, no creo que sea beneficioso para mí. Estoy segura de que no fue solo conmigo y estoy segura de que un montón de otras chicas si lo hicieron, lo besaron. Pero en su momento lo hablé con producción y decidí irme porque nadie me respaldó ni nada. Video, Los Ángeles de la Mañana, el 13, a pesar de que nunca reveló quién era el hombre que la acosó, en Los Ángeles de la Mañana señalaron a Christian U, por las características que ella dio y quiénes eran sus compañeros. En ese entonces, el ex ganador de Gran Hermano era el capitán del equipo al que pertenecía Sol Pérez. Chicos, es Sol Pérez. Es una quilombera, fue lo primero que respondió, y sostuvo, no sabe jugar en televisión. Tiene que haber un límite. Hay un montón de mujeres acosadas de verdad, que luchan todos los días por tener un botón antipánico. Hay cosas reales con las que no se puede jugar en televisión. Por su parte, destacó que no sabe quién podría ser el hombre que acosó a la modelo y agregó, no sé quién es porque Sol Pérez se besaba con todo el mundo en el programa. Eran juegos que hacían ellos. Ganaban un punto y se daban un pico. Video, los ángeles de la mañana, el 13, yo no estaba en ese juego, aclaró, y contó que fue él quien desvinculó a la futura vedette de la obra de Carmen Barbieri y Santiago Val del equipo que comandaba en combate, yo era el capitán y yo conservaba mi equipo. La primera decisión de echarla fue mía. Si jugasen mi equipo y no me rendiste tenés que ir. También aseguró que si la modelo lo nombra, se puede comer un juicio. Yo sé quién soy, mi familia y mis amigos también. Yo voy al frente, pero tiene que haber un límite. Hoy por hoy, las mujeres y tanto están exigiendo, no puede venir cualquier persona a joder con estos temas en televisión, sostuvo. Yo no le rompo los huevos a nadie. Ahora, no me rompan las pelotas porque tengo información de todo el mundo y tengo gente que anda por el Hotel Faena. No me rompan los huevos, finalizó Cristan U sin ser claro en su mensaje. Cintia Fernández también fue parte de combate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!